Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí desde la residencia del alcalde electo de Cartagena, William Dauchamá, hemos traído las cámaras del periódico El Sol para conversar con él y para que nos cuente cuál es la expectativa que hay en torno a la actividad que él va a desarrollar en la ciudad de Cartagena como alcalde. Doctor Raúl, felicitaciones inicialmente. Muchísimas gracias, muy amable. Y salud, cordial y anticorruptivo, saludo al periódico El Sol y a todos los que vean esta transmisión. A propósito de ese saludo suyo, analistas en Cartagena están preguntando si usted va a cambiar esa manera de hablar o si va a haber expectativas distintas, es decir, los términos malandrines, etcétera, etcétera. Sí, lo seguiré hablando, el anticorruptivo, saludo, es una expresión que es parte de mi esencia, la vengo utilizando desde hace más de 23 años, que soy activista anticorrupción. La palabra malandrines la seguiré utilizando, pero no en el mismo contexto, con la misma flexibilidad. Es que yo ya tengo que cambiar ese chip mental. Ya no estoy de candidato, de activista, de denunciando, de tirar la piedra y poner la luz pública a todos los malandrines, sino ahora tengo que cambiar el chip y pensar que voy a ser, o que soy el nuevo alcalde de Cartagena, un gerente, un administrador de la cosa pública. Tengo que pensar y actuar como un buen padre de familia, con responsabilidad, para proteger, ayudar a la población cartagenera. La gente de Cartagena me dirigió para ser un buen gobernante, para tener un cambio, para transformar la ciudad para el bien y solucionar todos los problemas que hay. Y ese es el nuevo chip que tengo que tener. Esos mismos analistas, doctor Dao, aseguran que la escogencia de usted como alcalde de Cartagena es un castigo contundente para la clase política tradicional. ¿Usted cómo visualiza eso? Claro que sí, claro que sí, es un castigo a ellos. Fíjense que el candidato de los malandrines, por ejemplo, según la emisora, la W, se gastaron 10 mil millones de pesos en su campaña. ¿Cuánto se gastó usted? Yo me gasté máximo 120 millones de pesos. Contra 10 mil millones y aún así le di sopa y seco, le gané un amplio margen. ¿Por qué? Porque el pueblo está hasta la cornilla, porque la gente depositó su confianza en William Dao y no lo voy a destrablar. Doctor Dao, ¿cómo va a ser ese trabajo de ahora en adelante para la ciudad de Cartagena? Usted sabe que están los gremios, está la sociedad civil, están incluso los funcionarios públicos que en este momento hacen parte de toda esa política tradicional en Cartagena. ¿Qué va a pasar con todo eso? Bueno, yo echo mucho contra los funcionarios públicos, pero yo sé que hay muchos funcionarios públicos buenos, valerosos, que saben lo que hacen y que son relativamente honestos, que saben de muchos torcidos. ¿Te sabe quiénes son? No los tengo plenamente identificados, pero sí pienso sacar todos aquellos que son los torcidos al servicio de los malandrines. En cuanto a la sociedad civil, yo necesito estar rodeado de toda la sociedad civil, de toda la población general, de los gremios, de los medios de comunicación honestos, porque lo que vienen ahorita son ataques tenaces, tremendos, de parte de los malandrines, que actualmente están robando 1.2 billones de pesos al año. Ellos jamás van a tirar la toalla. Entonces, van a seguir envidiendo, dale, que dale. Nunca van a decir, mira Dao, me ganaste, ya yo me retiro. No, ellos van a seguir sacando, van a buscar tratar de invalidar mi elección, de inhabilitarme, de calumniarme, de salir con pocos cuentos raros. Y yo les pido a la gente que comprendan que es normal, es parte del proceso que los malandrines se quieran defender a como dé lugar. Fíjate, por ejemplo, esta mañana un periodista, don Fido Carlos Figueroa, no es Carlos Figueroa, bueno, gerente de la Olimpita, sino del otro, el que era jefe de prensa de... De Campo Inés. Sí, de Campo Inés. Se puso a decir que a mí me eligieron un centro democrático, que voy a nombrar a... ¿Eso no es verdad? ¿Qué? A Ciencias de Libertad, pero tipo, sacan los puertos de quién sabe dónde, del aire se inventan sus mentiras, nada más para tratar de hacer escándalo, de protagonizar, que voy a nombrar a Gina Benedetti, de Secretaria de Hacienda. Yo con Gina Benedetti la última vez que hablé fue hace como 20 años, porque yo la denuncie a ella. Cuando ella era alcaldesa, yo la denuncie, entonces viene este tipo de videojuegos. Y así los ataques van a ser incesantes. Y así los ataques van a ser incesantes. Y así los ataques van a ser incesantes.